Pachamama, en defensa de nuestra Madre Tierra, de la cual somos parte. Presenta este espacio... Vivero Pachamama, donde la flora nativa y las plantas medicinales se les da el amor que se merecen. Por nuestra identidad, Vivero Pachamama, Avenida Panamé, a 30 metros de Yanatacio, a la altura del kilómetro 30200. Teléfono 2698-4689. El 16 de agosto de este año, falleció Ricardo Carrere García, en la ciudad de Montevideo. Queremos compartir una entrevista realizada a Ricardo Carrere, por la licenciada Silvana Buján, en septiembre del 2009, siendo Ricardo coordinador del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. A propósito de que el próximo 21 de septiembre, sería el Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles. Por Ricardo Carrere y la Pachamama, salud. Un conjunto de organizaciones que luchan contra la expansión de plantaciones de árboles a gran escala, declararon al 21 de septiembre como el Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles. Este año se emitió una declaración internacional firmada por casi 9.000 personas de 85 países. Ricardo Carrere es integrante del Grupo Guayubira y coordinador internacional del Movimiento Mundial por los Bosques. No, básicamente los gobiernos, casi sin excepciones, unidos a organismos internacionales como la FAO, en primer lugar, pero otros organismos como el Fuerzo de Estados Unidos sobre Bosques y demás, están impulsando la plantación de monocultivos de árboles. La Convención de Cambios Climáticos también produce agrocombustibles, por ejemplo. Entre todo, una presión muy fuerte de los organismos internacionales, a través de los gobiernos nacionales, para fomentar de distintas formas grandes monocultivos de pinos, de eucaliptos, de palmas ceteras, caucho, palmas, que son monocultivos para producir determinadas materias primas. En el extremo opuesto se encuentran una cantidad de comunidades que habitan en esas zonas y que están sufriendo los impactos de sus monocultivos, y que ya, digamos, conocen los impactos. El problema normalmente es que llegan a una empresa y el gobierno les dice, acá va a haber desarrollo, ustedes van a mejorar sustancialmente la calidad de vida, va a haber empleo, trabajo, y la gente se lo cree. Y después empiezan a haber los impactos de que las que todas esas promesas fueron falsas promesas, empieza el proceso de resistencia. Estas plantaciones están siendo promovidas bajo el disfraz de bosques. Las comunidades locales son desplazadas para dar lugar a interminables filas de árboles idénticos, eucalipto, pino, palma aceitera, caucho y algunas otras, que desplazan de la zona a casi toda otra forma de vida. En el medio de ambos, de actores como gubernamentales e intergubernamentales, y las comunidades locales, hay un conjunto más creciente también de onejes sociales y ambientales, de los dos tipos, que se ponen al lado de las comunidades y las apoyan frente al avance forestal. En ese contexto, nosotros creemos que se ha avanzado mucho en la oposición a los monocultivos de árboles en los últimos 10 años. 10 años atrás era común que se hablara de bosques plantados como una cosa positiva que había que hacer, y ahora cada vez más se cuestiona que sean bosques en primer lugar, y se cuestiona, más importante aún, que traigan beneficios para la gente. En este momento, los gobiernos y las empresas están un poco a la defensiva. Si bien siguen avanzando, lo hacen cada vez con menos apoyo social y cada vez más a la defensiva. En el extremo puesto, las comunidades todavía no tienen la fuerza suficiente para detener la expansión de los monocultivos, pero cada vez más restringen su avance. El desplazamiento de la gente y de la naturaleza resulta en una amplia gama de impactos sociales y ambientales. Se pierde tierra cultivable, los recursos hídricos son contaminados y agotados por las plantaciones, provocando el éxodo rural. El 21 de septiembre, Coge simplemente genera un espacio para poner sobre el tapete, a nivel internacional y a nivel nacional y a nivel local, esos tres niveles. El tema es, bueno, acá hay una cantidad enorme de gente que en base a la información documentada, a la evidencia documentada, los impactos negativos de este modelo forestal, están diciendo a los gobiernos, basta, hay que parar esta expansión. Ricardo, ¿cómo resistir el embate de un modelo que solamente en Uruguay planea completar siete pasteras, que necesitarán enormes superficies forestadas para pasta celulosa? En Uruguay se ve claramente el tema del papel de la oposición y el papel de los gobiernos. En el caso concreto de Uruguay tenemos una situación que es la empresa sueco-finlandesa Stora Enzo, que es una empresa que ahora, junto con la chilena Arauco, es la mayor latifundista de Uruguay. Entre ambas, que ya tenían tierra, las dos, le comparan gran parte de las tierras a Enzo, la española de Enzo que se fue, y tienen un latifundio de 255.000 hectáreas. Repito, 255.000 hectáreas. Y siguen comprando. Y esta misma Stora Enzo, tiene todavía planes de establecerse en otros países, en particular en Brasil, en el grande del sur. ¿Cuál es la situación que se enfrenta a esta empresa en Brasil y en Uruguay? En ambos casos cuenta con el apoyo del Estado. O sea, en el grande del sur, la gobernadora apoya así con uñas y dientes la instalación de esta empresa. Incluso modificaron la legislación que prohibía que una empresa extranjera compara tierras en la frontera con Argentina. Esa legislación se levantó para apoyar específicamente a Stora Enzo. En el caso de Uruguay, lo mismo. El Estado apoya y da la bienvenida a esta empresa. Y digo el Estado porque tiene el apoyo no solamente del gobierno actual, sino de los partidos opositores también. Cuenta con el apoyo del Estado. Sin embargo, en Uruguay no enfrenta la posición que sí enfrenta en Brasil con el movimiento de los indianos. Eso les asusta. Porque ya ha ocurrido varias veces que el movimiento de los indianos, unido a la vía campesina, con las mujeres al frente, han invadido propiedades de estas y otras empresas de celulosa, han destruido un vivero de la cruz celulosa en Porto Alegre, han ocupado las tierras, en algunos casos han cortado árboles, y en el caso de Uruguay eso no ocurre. Esa oposición en Brasil hace que la empresa decida finalmente, bueno, no me gusta mucho este país, me voy a otro. Y ese otro puede ser Uruguay o puede ser Mozambique. En Mozambique también está en sus planes. Eso prueba, yo creo, el papel muy importante que cuenta la oposición desde la sociedad civil, que pueda hacer que una empresa todopoderosa en lo económica, apoyada por el Estado todopoderoso, pueda desistir de invertir si se encuentra con la oposición suficiente que le hace peligrar su inversión. No tenemos que olvidar que las empresas piensan estratégicamente, no son de 5 años como nuestro gobierno, piensan a 20, 30 años hacia adelante. Y saben que una inversión en una fábrica celulosa, es una inversión muy grande, de más de mil millones de dólares, que no pueden correr el riesgo de internarla en un lugar que no les ofrezca las garantías a largo plazo. Y lo mismo es valido para la compra de tierras y la plantación de eucaristos o pinos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se realiza la reunión en Argentina, nada menos que la Asociación de Fabricantes de Cielulosa y Papel? Y con la Asociación Forestal de Argentina, de Alto Paraná, del British Council, Cielulosa Argentina, la chilena CMPC. ¿Por qué? Y en Argentina nadie está pidiendo la certificación desesperadamente, nadie está diciendo a la Argentina, yo quiero tener madera certificada porque yo no quiero destruir los bosques. Es una cuestión de mercado internacional. Para poder vender madera en el mercado internacional tiene que estar certificada. Entonces esto es lo que están viendo las grandes empresas plantadoras de árboles, por ejemplo Alto Paraná que es dueña del 10% de las tierras de la provincia de Misiones, el 10%, una empresa chilena, están asegurándose de que un sellito, se le ponga un sellito a su madera para que se pueda vender en Europa o en Estados Unidos. Es nada más que eso, es un lavado de cara para ponerle un sello a plantaciones que son incertificables desde todo punto de vista porque sus impactos son tan graves que ningún sello serio le puede asegurar a nadie que sean sustentables. Entonces es una iniciativa que apunta al mercado exportador simplemente para poder ingresar a un mercado que sin el sello no podría ser algo. Lamentamos sí que haya organizaciones como Greenpeace, por ejemplo, que esté apoyando esto. El resto son fundamentalmente la gran industria de las células de papel argentina y extranjera. Así estamos, disfrazando lo indisfrazable que un monocultivo de árboles pueda llamarse bosque y ser bueno para alguien, además de para los empresarios del papel. Un bosque suena así. Un monocultivo de árboles suena así. Era Ricardo Carrere, Grupo Guayubira, Movimiento Mundial por los Bosques, Uruguay. Tierrita pobre y linda, color orientala, humilde, arisca y dulce como tus talas.